Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este jueves. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Durante el cuarto día de la vacunación en la ciudad de León, los biológicos llegaron hasta las instalaciones de un asilo en la colonia La Martinica. Minutos después de las 9.30 de la mañana de este jueves, la Brigada Correcaminos, la Guardia Nacional y la Secretaría de Salud de Guanajuato arribaron a la Casa Hogar Ángeles y Ayuda con varias dosis del biológico de AstraZeneca. En la Casa Hogar habitan 14 personas, nueve de ellos adultos mayores de más de 60 años y el resto empleadas y trabajadores. Los adultos mayores ya fueron vacunados. Colectivos de familias de personas desaparecidas pedirán a los candidatos a diputados locales que entre sus propuestas haya reformas a la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas y a la Ley de Atención a Víctimas. A los aspirantes a las alcaldías les solicitarán involucrarse en las búsquedas inmediatas, pues aseguran que los gobiernos municipales se han mantenido al margen. La vocera del colectivo Hasta Encontrarte, Viviana Mendoza Negrete, señaló que dentro de la ley aprobada el pasado 12 de mayo de 2020, nos adicionaron algunas observaciones que en su momento les hicieron saber a los legisladores, mientras que en la Ley de Atención a Víctimas hay retrasos en temas de salud. Han sido alrededor de 400 adultos mayores los que, con ayuda del personal de Protección Civil y la Dirección de Movilidad, han sido trasladados de manera gratuita a distintos puntos de vacunación en la ciudad. Cresencio Sánchez, director de Protección Civil, mencionó que desde el día de ayer que se comenzó a implementar esta dinámica, debido a que les llegó información de adultos mayores que, por escasos recursos o desconocimiento, no podían moverse a los puntos de vacunación. El funcionario municipal agregó que el día de hoy continuarán con esta dinámica para lograr que la mayor cantidad de adultos mayores pueda vacunarse. Quédate en casa pero quédate bien informado con zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo.